El brócoli es el alimento medicinal, anticancerígenas, antioxidante. Son muchísimos los beneficios que el brócoli ofrece a nuestra salud, y la mejor forma de consumirlo es en crudo en ensaladas o cocido al vapor. Estas son las principales 6 razones por las cuales es beneficioso consumir este verde vegetal, denominado Brasica o Leracea Italica, de la familia de las Brasicáceas, y del que España es el 5 productor del mundo junto con la coliflor, con 450.100 toneladas. 1. Protege al corazón. Ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y su contenido de fibras, con lo que previene de enfermedades cardiovasculares y protege la salud del corazón. 2. La presencia del cromo. Un mineral encargado de regular la glucosa en la sangre. Ayuda también a prevenir la hipertensión arterial. 2. Protege los huesos. Comer brócoli es excelente para mantener los huesos sanos y fuertes, dado su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc. 3. Cuida de los ojos. Sus nutrientes, como la ceaxantina y el beta-caroteno, y la vitamina A convierten al brócoli en un protector de la salud ocular. Previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de las radiaciones UV. La lupeína que contiene protege al ojo de las enfermedades degenerativas como las cataratas y otras dolencias de la visión relacionadas con la edad. 4. Mejora la piel. Ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es antioxidante, y además posee vitamina E, B, A, K y ácidos grasos omega 3. La vitamina C produce colágeno y mantiene la piel sana y flexible, mientras que la vitamina E protege las membranas celulares de la piel y defiende contra el daño por radiación de rayos UVA. 5. Previene la anemia. El brócoli posee hierro y proteínas, sustancias que son fundamentales para combatir la anemia. 6. Alimentación ideal durante el embarazo. Al ser rico en ácido fólico, proteínas, calcio, antioxidantes, fibra y fósforo, toda futura madre debe consumirlo. El brócoli es un alimento muy nutritivo y necesario en la alimentación durante el embarazo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!